Triste no encuentro Y él no soy yo Qué coraje no soy Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz Y es por eso que hoy He regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad Mi conciencia me dice Y siempre me recuerda Que mi único amor Desde ayer hasta hoy Has sido tú Nunca quise entender Que siempre has estado en mí No me siento feliz Y es por eso que hoy Hoy he regresado a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Solo te quiero a ti Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad Que aceptaste su amor Que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí No me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Que aceptaste su amor Derrotado y sin cariño me has dejado Cuando todo el corazón yo te lo he dado Siento como muere toda mi ilusión Que difícil va a ser para mí Poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor Destrozaste un corazón y como duele Cuando lo que más tú amas te hace daño Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo Nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío Adiós te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo Y lo sientas también Porque has destrozado un corazón Mi corazón El cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti Y tú eres culpable de que hoy me sienta así No sé Tal vez fui yo Que no supe retenerte A mi lado Vida mía Adiós te vas, no sé qué hacer Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir Mi razón por la vida me ha abandonado Mi razón por la vida me ha abandonado Y es muy triste vivir sin su amor Y es muy triste vivir sin su amor Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste me tengo que ir Se te voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Tal vez por última vez Separarnos me mata Adiós Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Creo que voy a llorar Creo que voy a llorar Y es que Te amo No quiero verte sufrir Abrázame 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 Fuebre sufrir Abrázame Abrázame ¡Suscríbete al canal! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa verte! Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Y te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, teamis Que por qué estoy triste, no, yo no tengo nada Que si es porque te fuiste, no, ya ni me acordaba Que no sea divina, una honda pena Que no soy yo mismo, que antes fuera Y yo siempre digo, que no pasa nada Que ya te olvide, que ya te olvide Y que para mí, no vales nada Pero ya no puedo más, voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la fe, no te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la fe No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere Y es que ya no puedo más Y es que ya no puedo más Cuántas veces Cuántas veces Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él Y tú Tantas veces Diciendo cariño Y yo Jorabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Más no Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Voy a olvidarte No sabes bien Tantas veces Tantas veces Y yo sin saber Yo sin saber Y yo sin saber Pero tú, pero tú Vete con él, vete con él Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más ¿Cómo quisiera volver al pueblo donde nací? Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver Al pueblo donde nací? Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? Años y años sin ver A mis viejitos queridos A mis hermanos del alma Y a la mujer que amé Siento nostalgia también ¿Cómo poder olvidar? Tantos amigos sinceros ¿Cómo poder olvidar? ¿Cómo quisiera volver? Al pueblo donde nací Dios me conceda algún día El poder volver a ver Toda la gente que quiero Y que me quiere también ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¿Cómo quisiera volver? ¡Viva ver! ¡Viva ver ver! ¡Gracias! ¡Como quisiera poder olvidarme de ti, olvidar tu cariño! ¡Como quisiera no verte y nunca no verte querido! Yo tan feliz que era, ¿para qué te conocí? Tú acabaste mi vida, ingrata mujer infiel Que fue lo que recibí por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto ¿Para qué te conocí? Tú acabaste mi vida, ingrata mujer y fiel ¿Qué fue lo que recibí? Por haberte querido tanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto No quiero llorar por ti, pero por Dios que no me aguanto ¿Cómo quisiera poder olvidarme de ti? Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor, recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Ven, vamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás Yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez No todo tu querer Pasan los días y tú no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor, recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Ven, vamos hacia adelante con nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado Si tú y yo nunca hemos terminado Solo para mí Solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez Vuelve a mí otra vez No me hace falta No me hace falta tu amor No me hace falta tu querer olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas No me hace falta tu amor La pena ya pasó Hoy soy feliz con mi nuevo amor Y podré decir No me hace falta tu amor Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llore por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día llore por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Si un día lloros Ha ya no me importas Quieres